Búscale al Señor, está en tu corazón Búscale al Señor, está en tu vida Y en el mendigo de la calle, en el que vive la miseria Y en el que claman la justicia y el amor Búscale al Señor, Él vive en ti Siéntelo en tu vida, Él está Búscale al Señor, es tu esperanza Mira que en tu hermano Dios está Búscale al Señor, en cada amanecer Búscale al Señor, en cada gesto En la sonrisa de un amigo, en la ternura de una madre Y en el esfuerzo del que lucha por su paz Búscale al Señor, Él vive en ti Siéntelo en tu vida, Él está Búscale al Señor, es tu esperanza Mira que en tu hermano Dios está Búscale al Señor, Él es tu libertad Búscale al Señor, no vaya solo Que los caminos de este mundo, a veces suelen engañarnos Por eso siempre es tu hermoso Por eso siempre es mejor confiar en Dios Búscale al Señor, Él vive en ti Siéntelo en tu vida, Él es tu hermoso Búscale al Señor, es tu esperanza Mira que en tu hermano Dios está Búscale al Señor Gracias.